Este es el plan. Torres se reúne con Prince, lleva una parte del rescate y le dice que el resto está por llegar. Cuando veamos al sabio, tú traes el resto de lodo, haces el cambio y te vas. Yo estaré vigilando cerca. No tengo y lo planeaste tú solo arriesgándote a perder la confianza de tu gente. Me enferma pensar que puedas negociar con ese esclavista. Vamos, amigo. Cuando tengamos al sabio, seremos ricos. No, si el maese Kidd llega hasta él primero. ¿Kidd? ¿Por qué los? Ha venido a asesinarlo. Edward, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Sigo a estos hombres hasta el sabio. ¿Espera hasta que aparezca? ¿El sabio está aquí? Sí. Si Prince nos conduce directamente... Ya está él. ¡De acuerdo, Dios! Guardaré mi hoja por un tiempo, pero no por mucho. No, 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 no. ¿Cuánto hace de nuestro último encuentro, señor Prince? ¿Un año? Dieciocho meses. La primera vez que me descargué a este tal Robert fue en noviembre de 1715. ¡Eso no puede ser legal! Ah, sí. Mucho ha llovido desde entonces. Por ejemplo, ya nadie me llama gobernador. Dejé ese cargo el año pasado. Ah, no lo sabía. Veo muchas iglesias en quista. Por fin se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos a los cristianos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Convertirlos? ¡Por Dios, Torres! Aquí no somos tan insensatos. ¿Insensatos? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no es un pecado esclavizar a un semejante cristiano? Del mismo modo, transportar el alma de un esclavo de animal a ser humano equivaldría a invitar al ganado a tu mesa. Perdona mi impaciencia, pero ¿te falta mucho? Ya casi hemos llegado. Vamos, esclavo. Aguanta el castigo corporal como un hombre. ¿Ahora quiere que sea un hombre? Si lleva treinta años impidiéndome serlo. El armamiento me consterna, Prince. Todos los hombres provistos de alma y inteligencia merecen respeto y una oportunidad. ¡Ah, españoles! ¿Vuestros vínculos con los poros han diluido vuestra sangre y os han ablandado? Con esto no quiero decir que crean la igualdad natural de todas las razas o sexos. Sin duda, los hombres más aptos deben gobernar. Pero la práctica de la esclavitud no conduce a nada provechoso. A corto plazo resulta rentable, sí. Pero a la larga, esta práctica nos hará víctimas de nuestro propio éxito. Ah, pero tú y yo, ancianos como somos, no viviremos para ver ese desgraciado niño. Así que, ¿qué más da? Mira por donde vas, Chico. Aunque solo sea por la virtud. ¡Es la virtud! ¡Ja, ja, ja! ¡Corres! No tengo deseo alguno de malgastar mi día charlando sobre esclavos y sus lamentables costumbres. Concluyamos esta transacción y celebremoslo como amigos. Es cierto todo lo que se dice de ti. Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Sí, así es. Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos políticos. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política, pero creo que tengo demasiado dinero y ya soy demasiado viejo. Hablando de todo el día que saqueó Panamá fue en 1671, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero no sobreestimemos el honor que se fragua y gana en el campo de batalla. Aquella escaramuza fue terrible y supuso una gran pérdida de dinero y recursos. Tardé muchos años después de aquello en envainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y sustentables. Así es como se gana dinero de verdad. Y deja que te diga algo. El honor que se compra se disfruta más que el honor que se gana. Aunque no dure tanto. Estoy cansado de caminar. Falta mucho. No, es justo ahí. Sabes, debemos tratarnos como iguales. No confío en los templarios más de lo que tú confías en mí. De saber que eras tan veleidoso te habría traído un ramo de flores. No sé por qué me molesto. Por el dinero, supongo. Por la obscena cantidad de dinero. ¿Dices que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros. He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico. ¡Ah! Es el momento. No. No hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres. Entonces, dime de nuevo, ¿qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día. ¿Cómo? La próxima vez, comprueba que no nos siguen. ¡Prendedlos ya! ¡Has arruinado mi casa, Kenway! ¡Por una causa mejor! ¡Por una causa mejor! ¡Espérate la oportunidad, amigo! Voy a por Prince. ¡Kid, no! ¡Jim, detente! ¡Esta vez no, Kenway! ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! Tuviste tu oportunidad. ¡Guarda tu hoja, Jim! ¡Espera! ¡Jim, detente! ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! ¡No puedo dejar que mates a esos hombres! ¡No hasta que encuentre al sabio! Llevo una semana siguiendo a ese cerdo y mira por dónde hoy me encuentro. No con uno, sino con dos de mis objetivos. ¡Y tú me los arrebatas! ¡Paciencia, hombre! Vendrás a tus presas. Cuando encuentre al sabio, me ayudarás a matar a Prince. ¿Entendido?